a través de la Dirección de Investigación Criminal y el apoyo de las unidades tigres, cobras y unidades de inteligencia como lo es cerca. Hemos realizado operaciones en 18 puntos de la ciudad capital donde resalta la detención del señor Rigoberto Flores Godoy, quien fue detenido en el sector de la colonia San Miguel. Al momento de su detención a esta persona se le encontró en posesión de una subametralladora UCI calibre 9 milímetros, una pistola Glock 40 milímetros, 60 carrucos de marihuana, 33 puntas de cocaína. Al ser ingresado esta persona en nuestro sistema, aparece ya con antecedentes por suponer los responsables del delito de posesión y tráfico de drogas, así como también por consumo de la misma. A esta persona se investiga ya que aparentemente también es miembro de la banda de Belio, quien se dedica a lo que es el delito de narcomenudeo en el sector de la colonia San Miguel específicamente. Descríbame este tipo de arma, señor, por favor. Bueno, esto es una arma de un poder de fuego alto, es una calibre 9 milímetros, una minibus y calibre 9 milímetros, con un selector de fuego de 45 proyectiles en ráfaga. A estos individuos les hemos encontrado en posesión de aproximadamente unos 8 proyectiles de calibre 9 milímetros. Los que utilizaban también para someter a estos individuos se investiga por otros delitos como lo es también el cicatriato y la extorsión.